¡Hola! Muy buenas a todos aquí el Churges, estamos en un nuevo vídeo de GTA V Y bueno, hoy os traigo la carrera con suscriptores, ¿no? Que os suelo subir y la verdad es que me queda asombrado porque cada vídeo Jugando con vosotros, con la crew, tiene 1200 likes, o sea, flipante Así que, en este vídeo, estoy presentando aquí en la montaña antes de meterme en la actividad Quería deciros que las actividades la pongo en la descripción cuando lleguemos a 400 likes, ¿vale? Porque muchos me pedíais, pon las carreras en la descripción, pon las carreras en la descripción Y todavía no me han llegado a los likes y así que siempre los pongo, siempre pongo las carreras en la descripción Pero cuando lleguemos a los likes y sé, pues, bueno, que tenéis ganas de jugar a esas carreras Así que bueno, hoy, como siempre, tres nuevas carreras, espero que os gusten Y a ver si llegamos a los mismos likes que me tenéis acostumbrado con esta carrera con vosotros Que están muy chulos, así que, vamos allá, vamos con la primera Pues bueno, venga, estamos ya aquí, carrera de GTA Eh, somos como 11 personas, o por ahí, o 10 Ha tardado bastante en cargar y, no sé Eh, no me ha dado tiempo ni a coger la moto Y esto es una carrera con pedazos de saltos por ahí, con la moto Y vamos a ver, uy, salimos Perfe La primera vez que salgo Perfe, bueno Vamos a ver, voy primero de 9 Somos 9, empezamos la carrera Ah, son cohetes, no ¡No, tío! Que ojo, ya van a empezar con los cohetes, tío Bueno, vamos a ver Tenemos que coger cohetitos para... ¡Uh! Para que no me hagan eso Pues bueno, tenemos que matar nosotros antes A ver qué... A ver qué pasa A ver, quiero matar a alguien ya Quiero matar a alguien Ah, quiero estos cohetes nuevos No, por favor, llega ¡No, tío! ¿Por qué no has llegado? Mira, por un escalón A ver si alguien me capta Tengo este truco, ¿vale? Se llama el truco del armendruco Lo que pasa es que... Hay que disparar Y a mí no me gusta disparar a los suscriptores así Porque sí, así que... Lo siento ¡Lo siento y me mata! ¿Pero qué cojones? Pero qué malo soy Pero por qué no muere, tío Mis balas son de plástico ¿Qué pasa, tío? Se están haciendo de todo Vamos a ponernos quinto, por favor Y me caigo de la moto, tío Pero qué patético Pero quién cojones se cae de la moto, tío Chocándote así de lento Patético, tío O sea, patético Patético ¡Hostia! Aquí hay mucha gente Oh, esto es maniobra pura y dura Maniobra pura y dura ¡Déjame! ¡Irse de aquí! A ver Hostia, tío ¡Déjame! ¡Lol! ¿Cómo subo? ¡No! ¡No, tío! ¡No! No matéis, tío No me matéis, tío La gente me está matando No pasa nada Porque Voy a quedar primero ¿Vale? Ahí Así se queda primero, ¿vale? Cayéndote a la primera de cambio No me matéis, ¿eh? Ahora que he llegado ¿Para qué muevo el yosti de los cojonitos? Yo no sé ni cómo hablo ¿Para qué muevo el yosti, tío? ¿Sois retrasado o qué, tío? ¿Pero qué le pasa a la moto ahora? ¡Mira la moto! ¿Pero qué? ¿Qué no pasa de aquí? ¿Qué le pasa a la moto, tío? No jodas Se acabo de salir A ver Venga Eso es lo que le pasa a la moto Pues bueno Ya estamos aquí en la segunda Después de la estresante carrera de antes Y esta carrera Bueno, ahí Todo el mundo se ha cogido el color de la crew ¡Qué mamones! Dos verdes Y bueno Esta carrera se llama No mires abajo Es de noche incluso Y vamos a ver ¿Por qué tiene este nombre? Que creo que es evidente ¡Lol! O sea, es un salto ¡Lol! Del monte Chilad ¿Vale? Del monte Chilad Para abajo Y Muchísimo más salto ¿Cómo hacen eso? Hostia Wow, tío Espero que los otros exploten, tío O sea, esto es una carrera de Venga, vamos a caer Vamos a caer Y el primero que llegue Gana Bueno, voy primero O sea, increíble De 8 Bueno, ya no voy primero No sé para qué digo nada Me gafo yo solo Bueno, estoy ahí bajando Madre mía A ver Oh, tío No Voy, vamos, vamos, vamos Es que aquí hay muchas rocas, tío Es normal Es una montaña, ¿no? No va a haber un área Bueno, un área especialmente para carreras O sea, uno con su carretera y todo Pero, tío, rocas y más rocas Y el primero que lleve Que ya ha llegado Por cierto, ya ha llegado Que no sé cómo ha llegado Pero bueno A ver, venga Este está volcado, pobrecito Y me choco con el árbol, tío El árbol, el árbol Siempre, siempre será mi enemigo, tío Bueno, tú, 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 tú Venga, venga Que quedo tercero Podio para churches Podio Sí, podio para churches O sea Qué carrera, qué cojones esto Esto es una caída Es que no, tú no controlas el coche Es que, no sé Ha sido todo muy Visto y lo visto Y he llegado a la meta Y tercero Pues bueno, estoy en el podio Estoy feliz Ha ganado este Que es un calvo Y ya está Mira el Assassin Y ya está Vamos a la tercera carrera Porque es que está cortita La otra es tres antes Vamos a ver la tercera ya Si Hacemos algo, ¿no? Pues después de estas dos carreras Bastante extrañas Pues vamos a la tercera La he puesto sin contacto Porque he visto nueve personas Y esta carrera O sea, esta carrera Tiene un No sé cómo decirlo Como un obstáculo Que se llama tornado Solo digo eso Y yo ese tornado Lo tengo que hacer Que no me pase como En el vídeo del looping ese Hacia el agua Que me quedé a medias Y tal Y vamos allá Yo como siempre A la primera Nunca, eh Nunca, nunca Nunca es a la primera O sea, eso Eso En mí eso nunca A la primera nunca Tengo que inventarlo Diez mil Y mira la gente que lo consigue Pero como cojones Vamos allá Oh Tornado Oh Qué guapada, tío Oh Están acabando Están acabando Venga, venga, venga Otro tornado Quiero otro tornado Por favor Quiero otro tornado ¿No hay más tornado? ¿Cómo que no hay más tornado? Oh Espérate, espérate Toque, toque, toque Oh Voy a hacer Un mortal Que me ha salido mal Siempre me sale mal Y voy a quedar séptimo, tío Es que, vaya mía Joder, date la vuelta Date la vuelta Ahí, vamos Uh Uh, es tan lejos, eh Bueno Séptimo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿N? ¿NF? ¿Qué, qué, qué? Espérate El señor NF Ah No, no ¿Qué? ¿Pero qué pasa? Que ganan todos hoy calvos Pero espérate NF NF ¿NF de qué? ¿E cruza la meta? ¿Lol qué patético? O sea Súper patético O sea Voy a titular carrera Eh, o sea Patético Soy patético Simplemente patético Ya está Ya está Soy patetiquísimo